Contamos con la presencia del señor Reinaldo Salazar, representante de la Alianza Evangélica Costarricense. Muy buenas tardes, don Reinaldo, adelante con su mensaje. Buenas tardes, muchas gracias, un saludo a todas y a todos. Al final de este día de diálogo, de trabajo, pues nosotros nos sentimos sumamente satisfechos, agradecidos con Dios, agradecidos con el esfuerzo del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por esta iniciativa de diálogo nacional de parte de la Iglesia Evangélica, completo y absoluto apoyo al diálogo, concretamente al acercamiento de todas las partes del territorio nacional, de todos los sectores costarricenses, que en este momento estamos toda la población sufriendo, no solamente del COVID, sino también de la crisis económica presente y quiera Dios que futura no se dé. A partir de este diálogo y a partir de la construcción que se está haciendo, hoy ha sido un día muy productivo, ha sido un día de acercamiento, ha sido un día que al principio pues estuvo un poquito tenso, pero gracias a Dios se dieron los cambios de timón necesarios y podemos percibir un buen ambiente de diálogo, de acercamiento y de construcción. Y nosotros pues seguiremos de parte de la Alianza Evangélica Costarricense haciendo todo nuestro mayor esfuerzo para que Costa Rica, que es el bien supremo, salga adelante y que todos los sectores más necesitados de Costa Rica puedan verse beneficiados de todos los acuerdos que aquí se hagan en adelante. Así es que de parte nuestra, ese es nuestro mensaje, quiera Dios que podamos ser sumamente sabios y prudentes para sacar los mejores resultados por amor a nuestra patria. Iniciamos con la primera consulta, Josué Alfaro del medio ameliorueda.com Buenas tardes, en realidad nada más voy a reiterar una consulta que también le hice hace poquito a la representación de la conferencia episcopal. Yo les consultaba si existía apertura para eliminar, por así decirlo, las exenciones que existen sobre las contribuciones que reciben las iglesias para aportar en este momento de crisis, que bueno, se requieren recursos, y bueno, las iglesias no pagan ningún impuesto, ningún importe por esas contribuciones o rentas que reciben. Eso sería. Este, creo que no está suficientemente informado. En el caso de las iglesias evangélicas, nosotros pagamos impuestos, pagamos impuestos municipales, territoriales, lo único que está liberado es el auditorio de culto. Fuera de eso, las iglesias evangélicas pagamos absolutamente todo, nuestros trabajadores pagamos impuestos de renta, pagamos todos los servicios sociales. Nosotros no recibimos ni del Estado ni de nadie, absolutamente ningún cinco. Sin embargo, estamos completamente dispuestos a seguir aportando en todo lo que podamos hacer por nuestro país. Amamos a nuestro país y queremos el bien de nuestro país. Y si hay algo que está en las manos nuestras como iglesias y como creyentes para ayudar a nuestro país, totalmente estamos de acuerdo. Nada más para dejarlo bien claro, es que usted dice que sí pagan impuestos, pero ustedes pagan impuestos por las contribuciones que reciben de persona. Este, no porque hay una ley que nos permite no pagar impuestos sobre eso. Bueno, no puedo aquí hablar a nombre de los tres mil pastores que hay en Costa Rica, tendría que hacerles la consulta, porque yo personalmente puedo tener una opinión, pero no puedo hablar aquí por ellos. Nada más, bueno, usted me dice, yo puedo tener una opinión, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que al César lo de César y a Dios lo de Dios. Lo que corresponde legalmente se da legalmente, y lo que es de Dios, es de Dios, así de sencillo. ¿Que la decisión de usted muerto? O sea, que el Estado pone su propia decisión y usted va a descumprir el año de lo que se acata. No te estoy comprendiendo muy bien la inquietud, pero igual, estamos ahorita mismo en una mesa de diálogo, estamos en una mesa de diálogo, en donde todos los sectores del país, incluyéndonos, porque somos más de un millón de costarricenses, si tenemos que hacer algo para ayudar al país, estamos listos a hacerlo, lo que signifique, lo que signifique. Continuamos con Charon Cascante, del diario Extra. Usted decía que al final de este primer día de diálogo, ¿esto significa que ya concluyeron? Bueno, no han concluido, ¿verdad? Pero creo que en algún momento terminará, ¿verdad? Pero no es pronto, ¿cuánto cálculo se podría extender? Es que como dijo, al final de este primer día. Sí, yo tenía la idea de que eso terminaba a la una de la tarde, pero todo el mundo desea hablar, entonces la mesa le ha permitido a todos el uso de la palabra, muy democrático y muy participativo, propio de una mesa de diálogo. Entonces, no tengo yo ahorita idea hasta qué hora van a estar terminando. Ahora, se hablaba y lo proyectaron recién de crear un grupo de asesores que van a estar en sesión permanente. ¿A qué se refieren con este grupo de asesores? ¿Quiénes van a conformarlo? Perdón, en este momento lo habrán dicho cuando yo salí, porque no se ha dicho eso concretamente. Se han esbozado, se han planteado una enorme cantidad de ideas, de posibilidades, pero específicamente un acuerdo de asesores no se ha hablado. O no cuando usted estuvo, es que ya salió proyectado. Correcto, por lo menos yo cuando yo estuve, no. Muchas gracias, agradecemos al señor Reinaldo Salazar, representante de la Alianza Evangélica Costarricense. Gracias.